¡Ah! 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 Vamos, ¿qué es eso que me ha dado? Al fin lo parece que me ha asentado. Ayúdame. ¿Qué le ha pasado, amo? ¿Qué le han disparado? Huye... huye con el caballo, pero no he podido esquivar una de las balas. He perdido todo el trigo, Satur. No, déjese, déjese el trigo, por favor. ¿Qué hago? Tengo una bala adentro. Acércame las tenazas. Las tenazas, sí, las tenazas que están sangrando mucho. Aquí te sangra mucho. Tenga cuidado. Cuidado, amo, por favor, lleve cuidado. ¡Ay! No, 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 no. No la toque, no la toque, no la toque. No la toque, que sangra mucho, amo. Ay, amo, por Dios. La bala me está rozando una vela. Podría desangrarme, Satur. ¿Y qué vamos a hacer? Voy a coserme la herida, tráeme la caja. ¿Cómo cosense la herida con la bala adentro? Satur es lo único que puedo hacer, tráeme la caja. Pero, amo, por Dios, que esa bala le va a destrozar la pierna. Ahí para arriba y para abajo, con tanto movimiento. Lo he hecho todo mal, Satur. No. No, amo, no. He sido yo. Que ha ido a usted a robar porque yo le he puesto la cabeza como un tambor. Ha sido culpa mía, perdóneme. No. Tú solo me has abierto los ojos. Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Cómo se le va a poner la pierna? Al final le van a llamar a usted en lugar de Águila Roja, Águila Coja. Soy un miserable rastrero que le he chantajeado a usted con el hambre de su familia. Satur, tú no me has obligado a nada. La culpa es mía, amo. La culpa es mía, perdóneme.